Vuelve a mí, vuelve a mí. Ay, mira. Es que a ver, ¿quién le puede hacer daño a este angelito? Este es el hijo de Nuria. Tan bonito, ¿no? ¿No estás segura que este es el hijo de Nuria? Pues claro. Ni modo que Nuria vaya a usar la foto de otro chamaco, ¿no? El destino se ríe en nuestra cara. A ver, a ver, aguanta y rebobina ahí, Cidro. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el rollo con la foto del chamaco? No, no. Solo que me parece fuerte que Nuria lo creyera muerto y ahora sepa que está vivo en algún lugar. Imagínate que estuviera en esta misma ciudad. Guau, me imagino la angustia. Ella hubiera preferido que estuviera muerto a no saber dónde está, ni con quién está, ni en qué lugar está, ¿no? Qué fuerte. Ay, no, ya hasta la piel se me puso chinita. A ver, mejor, mejor come rápido. Sí. ¿Cómo que alguien me espera en mi oficina? Te he dicho, nadie entra si no estoy. Lo sé, señor, y lo intenté, pero ese señor no me hizo caso y le dije, pero él me dijo que... Ya, ya. Perdón. Se te iban pegando las sábanas, sociedad. Tenemos negocios que atender. ¿Me estás viendo? No, te juro que no. Segura. Un escalón, 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 escalón. Ahí, uno. Y luego, otro. No veas, ¿no? No, no estoy viendo. Estante de vuelta. Para acá, para acá, para acá. Ahí está. Sí. Una, dos, tres. ¡Tarán! ¿Es en serio? Sí. Sí. Es una máquina de coser, mamita. Te la regalé. Sí. ¿Tú me la compraste? No, 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 no. Esto cuesta un dineral. ¿Por qué? A ver. Hermanita, porque te mereces eso y más. Mucho más, eso es verdad. Un montón más. Mucho, mucho, mucho. No, pero estas máquinas cuestan un dineral. No tenías que haber gastado. Bueno, en realidad es un regalo de Sausto y mío. Porque, no, porque te lo mereces y también, eh, esto es para lo de Ray. Es, no es mucho, pero es nuestra cooperacha. Ay, muchas gracias. Ay, es que yo siempre he sabido que tú eres un Ray, pero ahora sí te volviste la barba. Gracias. Hombre. No, de nada. De verdad, pues, muchas gracias, Fausto. No, de nada. ¿De dónde sacaste el dinero para pagar esto? Oigan, son lo máximo. Gracias. No, por favor. Lo que sea con tal de ayudar a la familia. ¿Qué no? Bueno, ahora sí nos disculpan. Tenemos que hablar unas cositas. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. De veras que son increíbles. Chao. Oye, mami, ahora sí vamos a completar para la operación de Ray. Bueno, no, y lo que haga falta, yo me voy a pedir a trabajar muchísimo para... Mira, muchachos, no, siéntese aquí. A ver, ven, siéntate. Sabía que olía ratero, pero no me imaginé que dormía conmigo. Tú eres tú la que me bajó el barro, ¿verdad? Estoy haciendo algo de justicia. No, no, justicia, no manches. ¿Y ahora qué vas a hacer, juez, en vez de enfermera? A ver, ese dinero se lo robaste a Amelia y utilizaste a Andrés. Así que lo mínimo que puede hacer es que Nuria tenga una parte ya que no va a recuperar a su hijo, ¿verdad? A mí eso de ser Robin no se me da, mamacita. ¿Vas a devolverme la dama? Porque si vos... Si no, ¿qué? ¿Me vas a pegar? Pégame. A ver qué dice mi familia. No serías capaz de hacerle daño a tu hijo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Los empleados y mi familia no nos pueden ver juntos, Fernández. ¿Te volviste loco? ¿A ti? Te está buscando la policía, por Dios. Corrección, Braulito. Nuestros empleados, güey. Ya, quita esa cara. Estaba pensando en que necesito pedirte otro servicio ahora que somos socios. Necesito los camiones de Grupo Cepeda para transportar mi mercancía. ¿Qué? ¿Tu mercancía? ¿Me estás pidiendo que transporte troca y los camiones de Grupo Cepeda? ¿Qué estabas esperando asociándote con el cartel del Bajío, güey? ¿Que vamos a repartir galletitas con las niñas exploradoras o qué? Ahora tienes de dos sopas. O aceptas el trato. Te envías de la lana que necesitas. Fernández. Espera. Necesito detalles. Deja que te ayude a vestirte. Vas a llegar tarde a la escuela. Déjame. Yo puedo solito. ¿Pero qué te pasa? Estoy enojado contigo. ¿Por qué no me dejas ver a mi mejor amigo Diego? Dices que son cosas de grande y nunca me dices la verdad. No te importa que él se vaya. Corazón, yo ya te expliqué que Diego tiene cosas que hacer. No me digas nada. No me importa. Nomás quiero hablar con mi prima Casandra. Ella sí me dice la verdad. Casandra es la única que me quiere en esta familia. ¿Cómo? Juan. No sé, Fernández. ¿A cómo ganar dinero? Me hablas de mover rocas. Tú sabes perfectamente lo peligroso que es. Ya, relájate, güey. A eso me dedico yo. Confía en mí, güey. Nadie va a sospechar que dentro de los caminos del grupo Cepeda va a ir una carga de merca gigante, güey. Nadie. Todos ganamos. ¿Ganamos? Yo estoy arriesgando más de lo que estoy recibiendo. Pero vas a ganar más, güey. A las cuentas, Braulito. Si no te doy la lana, tu jefecita se va a encanejar. Y cuando se cumplan los seis meses de plazo que te dio, te van a sacar de la presidencia. ¿Tú cómo sabes lo que se habla en las juntas de accionistas? ¿Por qué crees que me dicen el sapo? Tengo renacuajos en todo el estanque. Para mí no hay secretos. ¿Qué dices, socio? ¿Entras o no? No tengo opción. Así se habla, caray. Vamos a hacer mucho dinero juntos. ¡Zorrájeme! ¡Venga! ¿Qué hubo? No, pues te decité para que me digas exactamente qué fue lo que pasó entre Celia y tú. Diego, ¿dónde está Celia? Ya te dije que no lo sé. Yo también la estoy buscando. Por eso necesito que me expliques qué fue lo que pasó allá en el gabancho. Que me fregó la vida. Que cuando nos fuimos a Texas se le ocurrió la brillante idea de hacer un negocio de estos donde la gente va y da una cuota de entrada. Y que mientras más personas traes al negocio, ganas más y más. Una pirámide de la abundancia. No, pues ya me imagino lo que sea. No, no, no. No te imaginas. Estafó como a diez personas. No les devolvió ni un solo dólar y se fugó con la plata de esas personas. A mí me dejó con una deuda de 20 mil dólares en tarjetas de crédito. Por eso la estoy buscando. Para que me pague el dinero que me robó. Más lo de la página. Más lo que dieron Consuelo y Fausto. No. ¿Qué? No, no llegamos ni a la mitad todavía. Ya no. Pero bueno, no importa. Vamos a ver. Mira, tía, yo ya le toqué a todos los vecinos para ver si no necesitan que les arregle algo de su ropa. No, 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 mamita, no. Esto nos lo vas a dejar a Camericita y a mí. Tú todavía tienes que pagar tu viaje al gabacho, todo lo que tienes que imprimir, alguien que te ayude. No, 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 no. A ver, tía, yo tengo que colaborar también. Son mi familia. Y hablando de Andrés, no te conté algo. ¿Qué? Platiqué con el policía que agarró a Mario. ¿Y? Pues le conté todo lo de Andrés y mi hijo que me iba a ayudar. Ay, bendito sea Dios, mamita. Eso es lo único que les hemos estado pidiendo, esta bola de baquetones. Ya sé, pero él me hace creer que hace bien su trabajo. Mira, tía, el hecho que haya agarrado a Mario, no sé, me llena de esperanza. Ojo, yo no voy a dejar de hacer mi lucha, de tratar de que todo esto se haga viral, pero... Yo sé que mi hijo va a regresar a mí. Lo siento, tía. Así va a ser. Así va a ser. Ahora entiendo por qué estás tan preocupada. Si Roberto viviera, yo no estaría tan agobiada. Él sabría cómo contener a sus hijos, pero yo no. Cuando los vi discutiendo me sentí tan mal. Me sentí impotente. Marta, pero tú no tienes la culpa de que tus hijos no se lleven bien. Ya lo sé, pero no deja de ser triste. Roberto se sentiría muy mal de ver a sus hijos enfrentados. No, y si viera las condiciones y la crisis por la que está pasando la empresa. Bueno, no te preocupes. Dentro de seis meses las cosas pueden cambiar. Pues eso espero. Porque si no voy a tener que quitar a Bravo de la presidencia. y créeme, yo mejor que nadie sé cuánto mi hijo deseaba estar a cargo de la compañía. Yo sé que extrañas a Roberto y que es muy difícil. Yo entiendo que para superarlo y olvidar, pero yo quiero decirte que yo no te olvido y que yo estoy aquí para ti. Marta, si tú al menos me dices una oportunidad... Yo te quiero, Mariana, pero como amigo. Y como abuelos que somos de Casandra. Pero yo estoy y voy a estar enamorada de Roberto hasta el último día de mi vida. Entiendo. ¿No puedo creer que hayas pedido dinero prestado a un cartel de verdad? En verdad, Leana, hubiera sido mejor no contarte. Tu actitud no me ayuda en nada. Es muy grave, Braulio. Y ahora siempre vamos a tener ese tipo aquí metido, el tal... ¿Cómo es que se llama? Fernández. El sapo Fernández. Imagínate hacer negocios con un hombre que ni siquiera tiene nombre real. Ciano, deja de criticarme. ¿Qué creías que hiciera? Ni modo de ir al banco, pedir una línea de crédito o descapitalizarme yo, ¿sí? Lo último que necesito es que Finanzas venga y me haga preguntas. Esta es la única manera, Leana, si lo quiero hacer en secreto. ¿Tú estuviste en la maldita junta? Si yo no demuestro ganancias en seis meses, ¿qué va a pasar? Me van a quitar la presidencia. Y eso no lo voy a permitir. Creo que habían otras maneras menos delicadas. Todo va a salir bien, Leana. Confía en mí. Vamos a reunir todo el dinero a tiempo para la operación de tu papá. ¿Y si no llegamos de auge? Pues trabajamos horas extras. Pero de que reunimos el dinero para la operación de tu papá, los reunimos, ¿eh? Ah, bueno. El zapato y su chicle. ¿Ustedes qué? ¿Tú porque te crees ahora la jefa oficial y tú su amiguita creen que pueden estar por aquí todo el día paseando, platicando mientras nosotras trabajamos y nos partimos el lomo? O sea... Ya, Violeta. Acabamos de llegar. Si lo estás fastidiando, se está temperando, por favor. Buenas. Buenas tardes. ¿Pasó algo? Violeta a mercado. ¿Sí? ¿Qué... ¿Qué pasó? Queda usted arrestada por el homicidio de Rosendo Olmedo. ¿Qué? ¿Cómo que Rosendo está muerto? Y yo... ¡No! Pero... Mi amor. Espérate un segundito. Me olvidé de unos documentos que tengo que llevar a la oficina, ¿sí? Ey. No quiero que estés enojado conmigo, ¿eh? Yo sé que la partida de Diego te pone muy triste. A mí también me duele. Pero algún día vas a entender por qué pasó lo que pasó. Te adoro. Tú eres lo más importante para mí. Hola, Juanito. ¿Ya listo para irte a tu colegio de niños ricos? ¿A ti te gusta la vida que tienes, no? Te gusta ser un cepeda, ¿verdad? Te gustan tus juguetes, esta casa. ¿Pero cómo te sentirías si un día de repente... ¡Bum! Todos estos lujos se desaparecen. ¡Bum! 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 ¡Bum!